Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Juan de Cano y antes de comenzar con la video reseña que nos toca en el día de hoy quiero darle las gracias a todas las personas que durante un año han estado acompañando mi canal ya estoy a punto de cumplir un año pero yo me adelanté un tanto y hice algunos cambios en el canal para los que son más detallistas y están más pendientes como ahí de todo lo que va pasando conmigo a través de mi cuenta de Instagram o también aquí en el canal que se han suscrito y toda la cosa, pues muchas gracias a todos ustedes estoy haciendo algunos cambios en la iluminación como pueden notar y otras cositas que se van a dar cuenta más adelante pues a todos les quiero dar las gracias por acompañarme en esta locura de hablar de libros y seguramente lo que viene va a estar muy bien así que también les pido el favor de que se queden conmigo siempre ahí acompañando todos los videos, las fotografías que hoy estoy haciendo en Instagram poniendo también reseñas ahí en Bookstagram que estén pendientes y acompañándome en todo este mundo literario porque al fin y al cabo lo que necesito y una de mis prioridades, si lo saben desde el primer video de este canal es hacer que yo simplemente sea un medio para conectarlos a ustedes con la literatura, con los libros con los verdaderos protagonistas de este canal comencemos con la video reseña del día de hoy no sin antes decirles que admiro profundamente a este autor que sé que ustedes también están muy pendientes de todo lo que pasa con él porque hoy por hoy da mucho de qué hablar entre nosotros los lectores contemporáneos lo admiro como lector, lo admiro como escritor, lo admiro como persona lo admiro como símbolo, como representante de una masa juvenil que se atreve a resistir, a ser diferente a leer, a tomar un libro y a viajar con estos maravillosos implementos literarios por mundos desconocidos su primer libro de fantasía el primero de una saga literaria fantástica esto es Camino a Sognum de Benito Taibo en la literatura fantástica hay que estar muy prestos a los detalles escondidos ocultos ahí en lugares, en nombres, en razas, en seres misteriosos que están lejos, muy lejos de ser cuando menos reconocidos por nosotros por eso nos obliga a desencajarnos de construcciones sociales para que allí, siendo libres de todo esto comencemos a darle un nuevo significado a esto que reconocemos como realidad en el libro hallamos diversas historias que se cruzan al tener todas como destino a Sognum Sognum es la ciudad que reúne toda la magia requerida para construir esta épica saga los lugares, así como los personajes, juegan un papel crucial en este tipo de literatura el primero que encontramos en Camino a Sognum se llama Almirán es un lugar donde viven Yorick y su amada esposa de Esdémona junto a sus dos hijos, Yago y Miranda la chica del cabello magenta a propósito de eso, que se menciona muchísimo acá la chica del cabello magenta no sé cuál es la intención, pero no tenía ni idea cuál era el color magenta me tocó buscar y resulta que es un tipo de rosado miren, para las personas que somos reduccionistas todo esto es rosado, para mí esto es rosado, esto es rosado pero no, el magenta es más como este como este que tengo acá mientras Yago y su hermana Miranda se... bueno, a propósito Miranda es una chica bien especial porque tiene una habilidad increíble con el arco y además una gallardía como muy única y que la hace ser un personaje como muy interesante mientras ellos dos se dedican a aprender de sus padres y a desarrollar su vida social en un entorno un tanto hostil llegan unos seres de otro lado que se llaman los Balbus los Balbus son como, toman su nombre del hecho de que balbucean y no se les entiende bien lo que dice pero aparte de eso son seres muy irracionales como muy bestias todavía y llegan a atacar la ciudad de Almirán donde gozaban ellos de su tranquilidad y toda la cosa y ahí es cuando se empieza a poner complicado o cuando se empieza a poner, para mí, interesante la saga bueno, voy a tratar de hablar de cada uno de los personajes obviamente, pero sin tocar lo medular de la historia aunque tengo que contextualizar a los personajes y obviamente el video es para que hable del libro pero la idea es que ustedes se antojen entonces voy a tratar de ser lo menos detallado posible o evitar mucho los spoilers Azurbana es el otro personaje que se encuentra preso en la ciudad de Arbitria Arbitria es gobernada por el Señor del Cielo y la Tierra alguien que se hace llamar así humilde el hombre ¿por qué fue condenado a Azurbana? él es un matemático condenado por tocar a una intocable los intocables, como su nombre lo dice son personas o unos seres a los que no se puede tocar pero más allá de que no se les pueda tocar son unos personajes que tienen una carga mística muy interesante que espero que el Señor Benito Taibo desarrolle mucho más en los próximos libros resulta entonces que el Señor del Cielo y la Tierra este gordo, pedante y ávaro es el encargado de juzgar a Azurbana, nuestro matemático pero antes de condenarlo en un acto de inmensa caridad le permite a Abana jugar con él una partida de crim y aquí hay que hacer un paréntesis porque literalmente Benito Taibo se ha dado a la tarea de crear un juego de mesa para este libro o para toda la saga literaria que ha empezado es un juego muy similar al ajedrez solo que se juega como desde las esquinas pero suena chévere sería bueno incluso alguna vez probar a ver qué tal le puede ir a uno jugando el crim el caso es que Azurbana por ser un matemático es súper teso y crea una estrategia para ganarle fácilmente a el Señor del Cielo y la Tierra a su juez y este man se jode la cabeza tratando de entender por qué Azurbana siendo un personaje tan inferior a él le gana todo el tiempo a partir de ahí, de ese juego de mesa se desencadenan otra serie de sucesos que vinculan a Azurbana, al matemático con todo lo que se va a venir camino a Sognum nuestro siguiente personaje es Robert Dangar Robert Dangar, sí él es un mercenario que tiene una excelentísima hoja de vida como asesino a sueldo que lastimosamente ha quedado encallado en una isla y ha naufragado y está ahí a merced del destino por milagros de la vida él tiene la oportunidad de salir de esta isla pero está muy relacionado con la fama que le precede así que tiene que tomar decisiones importantes este señor Robert Dangar, el asesino resulta que Sognum tiene la fama de ser la ciudad con los guerreros más hijuemadres de todo este mundo los más poderosos, los más tesos, los invencibles pero mientras ellos no se encuentran en su oficio de luchar pues, muy importante obviamente están dormidos mientras no luchan están dormidos o los mantienen dormidos y es ahí donde aparece Milka nuestro otro personaje que es una chica que junto a otras chicas pues se encargan de mantenerlos a ellos en su letargo a los guerreros de Sognum todo eso hasta que pasa algo increíble que sacude toda esta ciudad que cambia en cierto sentido el orden y comienza una nueva era de la que Camino a Sognum este libro que tengo en mis manos es solamente la introducción hasta ahí les dejo la historia de Camino a Sognum porque ya les había dicho que no quería meterme con cuestiones muy medulares de la obra para no hacer spoiler y para que ustedes lo consigan y se lo lean y después me cuenten qué tal les pareció pero sí quiero decirles que para mí no sé me quedó faltando un poquito más de historia del libro está como comprimido como que se comprimió mucho en ciertas cosas o será que por la buena forma o la bonita forma que tiene Benito de escribir yo esperaba que de pronto por ser su primer libro de fantasía se extendiera un poquito más en el desarrollo de personajes de la historia incluyera otros sucesos no sé se comprimió un tanto pero después de que vi algunas entrevistas del hombre me di cuenta de que eso tenía una razón lógica y es que Benito por ser un promotor de la literatura ha pactado hacer libros cortos que tengan precios asequibles y así que más personas puedan acceder a la literatura y a su obra así que si lo vemos desde ese lado no sé me parece que se justifica un poco el hecho de que el libro sea tan finito y que no se haya extendido mucho en esta primera entrega así que punto para Benito normalmente todos como lectores a veces cometemos un error y es buscar similitudes entre un libro y otro para considerar que es o no bueno o sea si Benito no se parece a tal entonces no es tan bueno o si tal autor no se parece a tal autor entonces no es tan bueno estamos como buscando muy similitudes para poder quedar a gusto con la literatura y eso es perjudicial porque al fin y al cabo nos nos cierra un poco la visión de otros autores que se están viniendo en el camino con muy buenas obras bueno al fin y al cabo en cuanto a la literatura fantástica yo siempre he estado acostumbrado a ver mapas en este libro no tenemos mapas de Sognum ni de ni de Almirán ni de Arbitria entonces digo que en ese sentido me faltó como ver los mapas como para considerarla un poquito más fantástica también que los nombres en el libro los nombres de literatura fantástica son muy difíciles están muy relacionados con nuestro español saben que Benito Taibo por ser latino y si han escuchado sus entrevistas él es muy coloquial así que están muy relacionados con nuestro idioma también creo que en el sentido de lo intencional así como hacer el libro finito tal vez es una apuesta de Benito Taibo por acercar al lector promedio con la literatura fantástica con estas realidades a la que muchos se les dificulta estar cerca o leer que es la fantasía los capítulos de este libro son muy cortos propicia una lectura rápida es un libro que no cansa que se lee rápido que no tiene más de 250 páginas aunque yo repito esperaba un poquito más del desarrollo de los personajes y tal vez algo más de agresividad ahora ha que ver con que nos sorprende Benito Taibo en las otras entregas de este libro este primero se llama Mundo sin dioses pero por ahí vi una entrevista que se vienen dioses en esta saga así que va a ser muy interesante el desarrollo esperemos a ver con que nos sale Benito Taibo que al fin y al cabo no deja de sorprendernos no siendo más entonces los invito para que lean a Camino a Sognum a Benito Taibo para que conozcan mucho más de este autor que es de toda mi admiración pero también a que se suscriban a este canal para seguir viendo más videos como este sobre literatura a que comenten aquí abajo lo que quieran a que le den like o dislike si tal vez no les ha gustado a que compartan con otras personas el contenido de este canal para que así crezcamos más y más en el maravilloso mundo de la literatura también les dejo mis redes sociales en la caja de descripción para que nos sigamos y no olviden que leer es vivir y vivir leyendo y no olviden de suscribirse y no olviden de suscribirse